¡Capturadora! Tiene que estar aquí en el altar Estamos ansiosos por ver a los bailarines Estamos aquí, expectantes Totalmente ¡Olé! No nos engañemos, el chiquitito Shaguman Sí, es un poco Maxis Teóricamente no tienen que salir zombies cuando está esto No, no te preocupes Qué mala, tío ¡Olé ahí! ¡Olé! ¡Olé, su gracia! Bueno, asustarse Los pulpos